Bueno, gracias por los diseños. ¡Ojito! Uy, tocando el tema de Emilio. ¿Se acuerdan? ¿Recuerdan que yo les dije una vez que iba a hacer collab con una persona? ¿Quieren que les diga quién es? ¿Quién habrá sido? ¡Hola! Hola Toyo, buenos días. Hola Sam, buenos días. Bueno, yo creo que ya saben, ya deben saber quién es. Pues sí. Ajá, ajá, yo creo que es su pregunta, exacto. Agustina 654 dice aquí otro... ¿Se vio...? No, 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 no. ¿Pues quién es? Bueno, hace unas semanas atrás, bueno, unas largas semanas atrás, Emilio me pidió para colaborar, para hacer una collab. Todavía no le he hablado, porque sí, bueno. ¡Espérense! ¡Eh! ¡Mi vida! Gracias por esos once meses. ¡Hace dos meses no tiro la resú! ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero cómo? ¡Hace dos meses no tiro la resú! Sí me acuerdo. Bueno, no sé, ando de lulu. Bueno, Emilio me pidió para una collab. Yo, la verdad, no le he respondido todavía, ni siquiera le he hablado. Porque sí, inseguredades, ajá, ajá. ¿Sí ya sabés qué van a hacer? Es que, es que, no sé, no, no, no quiero cagarla tampoco, porque, no sé, soy una persona muy, muy introvertida, no sé, siento que la aburriría a Emilio. ¿Qué dice el pendejo de igual a ti? ¡No sé! ¡Ay, ay, 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 el pendejo de igual a ti! ¿Tú sabés cómo se pone antes de una colaboración? Ya vamos a hablar todo. ¡Ya sí, eh! ¡Pero qué intento! ¿Pero no estar tan mudeando? Es que, no sé, ya he visto otras collab con Emilio, y por lo menos con la gente que colabora. O sea, sí son extrovertidos y sí le sacan temas de conversación, y yo, no, entonces no quiero aburrirlo. Y sí, bueno... Se va enterada. No, 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 no. Son igual de mensos. Ay, es que me da cosita, no, no quiero aburrirlo, no quiero incomodarlo tampoco. Imagínense que estamos jugando así, de lo más, y se hace un silencio incómodo. Yo no quiero eso, no lo quiero incomodar, y es como que... Sorolando92 dice, solo empieza el tema con algo simple. ¿Te gusta el pan? Y listo. Pero ya sé, me estoy... La cosa es que me estoy adelantando mucho. Ni siquiera le he hablado, ni siquiera le he escrito. Y no sé, no quiero que se aburra conmigo. ¡Ajá! He estado dibujando y jugando al Brawl Stars. ¡Hola, I'm Friki! ¡Ojito! ¡Ojito, ojito! Spaddy-Bajo-Infiel dice, los dos son igual de bobitos, por eso es que la cola va a salir joyas. Spaddy, siento mucho chiquito. Es que no sé, me da igual cosita, yo como... No sé, entiéndame. Yo no te entiendo. No sé, me da cosita, no quiero, no quiero hacerlo sentir incómodo, no sé. ¿Qué? Se va a sentir incómodo. No quiero aburrirlo, ese es el tema, no quiero aburrirlo. Yo me considero una persona muy aburrida, ni siquiera se saca temas de conversación, entonces no. ¡Ajá! Sí, bueno. Entonces, ¿por qué te la pasas hablando con tu hijo? Pero es que es distinto. Yo con él hablo todos los días, 24-7. Todos los días hasta que se aburre. Y también te habla con él todos los días, y se olvida que tiene el hermano. Es en el vicio del juego. Ajá. ¡Oh, ojito! Pero sí, eh, tengo que hablarla, Milio. Ya tengo el juego, ya sé qué juego quiero. Quiero, quiero... Así, en la colab, sí. Si han salido bien, Toyo, tú dale. Sí. Sí. Gracias. Gracias.